Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto. No hay otro lugar, no hay otro momento mejor para el encuentro con Dios, con el hombre, como en el silencio, apartados de toda distracción, en donde el alma está dispuesta y atenta a su llamado. Cristo, somos los fieles de Cristo, Cristi Fideles, quienes oramos de madrugada solo para agradar a Dios. Este es el programa Cristi Fideles, comenzamos. En tu presencia yo quiero estar Solo contigo me quiero quedar Junto a tu trono quiero adorar Con todas mis fuerzas yo te voy a amar Tuya es mi vida y todos los días por ti viviré Tuya es mi vida y todos los días por ti viviré En tu presencia yo quiero estar Solo contigo me quiero quedar Junto a tu trono quiero adorar Junto a tu trono quiero adorar Junto a tu trono quiero adorar Con todas mis fuerzas yo te voy a amar Tuya es mi vida y todos los días por ti viviré Tuya es mi vida y todos los días por ti viviré Que puedo daré Que puedo dar tío a ti Señor Que no me hayas dado tú Dime Jesús que puedo yo ofrecer Que no me hayas entregado tú Por eso es que yo canto Por eso es que yo canto Tuya es mi vida y todos los días por ti viviré Tuya es mi vida y todos los días por ti viviré Yo viviré Yo viviré por ti 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 Yo viviré Bueno, muy buenas noches tengan ustedes en este sábado. Muy buenas noches. Les habla su hermano de Comunidad de Alianza, Nueva Expresión. Pues como todos los sábados, aquí estamos invitándoles, compartiendo con ustedes, acompañándolos en esta hora, difícil hora, desde la madrugada, dos de la mañana. Pues nosotros que no laboramos en la noche, pues descansando, ¿no? Pero ustedes que están laborando, que están trabajando, que están detrás del volante, en la oficina, manejando, qué sé yo, en fábrica o algo. Bueno, pues usted se desempeña en ese rol, en ese ambiente. Pues acompañándolo, como le digo, como le comento, a esta hora de la noche, a las dos de la mañana. Pues invitándole a hacer la reflexión del Evangelio para hacer un poquito más ligera esa carga, ¿no? Poniéndonos en contacto con Dios, con su Evangelio. ¿Qué es lo que me dice Dios en su Evangelio? ¿A qué me invita? Una meditación, una reflexión, un compromiso. Un compromiso de apertura, ¿no? De apertura de mi corazón y mi disposición para poder recibir y también transmitir. ¿Cómo la ven? Fíjense, pues, este, pues, ¿cómo les digo? Este, soy su hermano de Comunidad de Alianza Nueva Expresión. En este es su programa, Christy Fidelis Laisy, de Radio Coinonía, 1420 AM. Y, pues, invitándoles, ¿no? Como les comentaba, a que estén con nosotros, que nos acompañen. Y, pues, recordándoles nuevamente, ¿no? Como ya es costumbre mía, este, que se acerquen una pluma, un lápiz, una hojita o una libretita para anotar ciertos datos, este, o dudas que ustedes tengan y, pues, subrayando, ¿no? Ciertas cositas, información que a ustedes les puede servir más delante, como las citas bíblicas, teléfonos, números de cuenta. Ahorita que estamos en este, en este Radiotón que, que me informaron, este, donde usted puede hacer sus aportaciones, donde usted puede, eh, ingresar a internet y, y en las cuentas, usted, este, ahí en la, en internet puede usted también sacar información, informarse, enterarse y compartir, y también hacer sus depósitos y comentarios, ¿no? Entonces, este, miren, pues, vamos a iniciar, ¿no? Recuerde, estamos en Radio Coinonía, 1420 AM. El teléfono aquí en cabina es el 608-3652, por internet, al www.tjcatolico.com, en Facebook, Coinonía, informa, e-mail, coinoniaradio, arroba hotmail, punto com, twitter, arroba, coinoniaradio. El horario que tenemos aquí en, en, en Coinonía es, de lunes a jueves, de 6 PM a 7 AM del siguiente día. Del viernes 6, de 6 PM a 7 AM del lunes siguiente. Los fines de semana son las 24 horas. Y, pues, como les decía, ¿no? Estamos en el Radiotón, invitándoles a que hagan sus aportaciones. Ya ven que este es un medio de evangelización y, pues, la única forma de llegar, pues, a, a las personas que no tienen acceso o por X causa no pueden estar con nosotros, pues, por medio del radio, por medio de este medio de evangelización, invitarles, ¿no?, a que, a que se, a que se conecten. Tenemos el número de cuenta aquí para las, las aportaciones generosas de usted en cuentas de Oxxo Banamex. El número de cuenta es 4766-8402-2088-1291. Cuenta número 2, 4766-8403-2218-3992. Cuenta número 3, 4766-8404-2193-6191. Del otro lado de la frontera, en el Banco de América, unos minutos de oración en su hogar. El número de cuenta es 32513-788-447. Bueno, como les comentaba, ¿no? Vamos a hacer la reflexión del evangelio de este día, sábado 22. Dice, el evangelio de Lucas, capítulo 13, versículo del 1 al 9. Repito, evangelio de Lucas, capítulo 13, versículo del 1 al 9. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, algunos hombres fueron a ver a Jesús y le contaron que Pilato había mandado matar a unos galileos mientras estaban ofreciendo su sacrificio. Jesús le hizo este comentario. ¿Piensan ustedes que aquellos galileos, porque les sucedió esto, eran más pecadores que todos los demás galileos? Ciertamente que no. Y si ustedes no se convierten, perecerán de manera semejante. ¿Y aquellos 18 que murieron aplastados por la torre de Siloé, piensan acaso que eran más culpables que todos los demás habitantes de Jerusalén? Ciertamente que no. Y si ustedes no se convierten, perecerán de manera semejante. Entonces les dijo esta parábola. Un hombre tenía una higuera plantada en su viñedo. Fue a buscar higos y no los encontró. Dijo entonces al viñador. Mira, durante tres años seguidos he venido a buscar higos en esta higuera y no los he encontrado. Córtala. ¿Para qué ocupa la tierra inútilmente? El viñador le contestó. Señor, déjala todavía este año. Voy a aflojar la tierra alrededor y a echarle abono para ver si da fruto. Si no, el año que viene la cortaré. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Miren, aquí tengo la Biblia de Jerusalén. Está un poquito el mismo evangelio, nada más que cambia un poquito la expresión. Mira, dice, del evangelio de Lucas, capítulo 13, del 1 al 9, versículo del 1 al 9. En aquel mismo momento llegaron algunos que le contaron lo de los galileos, cuya sangre habida mezclado Pilato con la de sus sacrificios. Les respondió Jesús, ¿Pensáis que esos galileos eran más pecadores que todos los demás galileos porque han padecido estas cosas? No, os lo aseguro. Si no os convertís, todos pereceréis del mismo modo. O aquellos 18 sobre los que se desplomó la torre de Siloé y los mató, ¿Pensáis que eran más culpables que los demás hombres que habitaban en Jerusalén? No, os lo aseguro. Y si no os convertís, todos pereceréis del mismo modo. Les dijo esta parábola, un hombre tenía plantado una higuera en su viña. Fue a buscar fruto en ella y no lo encontró. Dijo entonces al viñador, ya hace tres años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo encuentro. Córtala. ¿Para qué ha de ocupar el terreno estérilmente? Pero él le respondió, señor, déjala por este año todavía y mientras tanto cavaré a su alrededor y le echaré abono. Por si da fruto, en adelante, y si no, da, la cortas. Palabra de Dios. Gloria a ti, señor. Bueno, les leí la Bíblia de Jerusalén que es parábola casi parecida. Otras Biblias, la latinoamericana y algunas otras, hablan de diferente manera, ¿no? Pero es lo mismo, es el mismo evangelio. Pues verán, ¿qué es lo que nos dice aquí el evangelio? Que si uno piensa que a ellos les pasó eso porque eran pecadores, eran más pecadores, ¿por eso les pasó eso? Dice, pues no, fíjense que no. Somos pecadores todos y de alguna manera, pues suceden cosas. En una catástrofe, en un accidente grande, hay mucha gente buena y gente que cree, gente creyente, gente bautizada y gente que no lo es, gente que no cree, hasta gente atea, ¿no? Y que no les interesa la religión, ni nada de esas cosas. Y no por eso, porque sean de tal manera, crean o piensen o tengan fe, de alguna forma, están exentos de morir, estamos exentos de morir. Ahí nos dice, pues no, es que no, es que fueran más pecadores. Por eso les pasó, por eso nosotros no podemos juzgar. No debemos juzgar, ay no, que se merecía, que por eso, no, 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 no. Eso a nosotros no nos corresponde decirlo, porque nosotros más bien nos tenemos que convertir. Aquí nos exhorta, nos invita y nos recuerda que tenemos mejor que convertirlos. Estar en un estado de gracia para nosotros, de esa manera, poder en el momento cuando Él nos llame, pues estar bien, ¿no? Tener ya nuestro boleto, por decir así, ya pagado, ¿no? Estar bien con Dios, con el mundo, con nuestra familia, en paz, en gracia. Y, pues, de alguna manera, nosotros tendremos que rendir cuentas de todas formas, ¿no? Pero no porque seamos muy pegados, cadorozotes. Nosotros normalmente vemos que muchas personas se portan tan mal y hacen cosas tan tremendas y les va tan bien. Y decimos, ¿nosotros por qué? Y hacemos comparaciones, porque me ha tocado, que dicen, pero si este no hacía nada, era una persona, un pan de Dios, se portaba muy bien, no se metía en problemas, ni drogadicta, ni tenía esto, era una persona, un pan de Dios, por decir así, ¿no? Una persona santa, por decir, y se murió en lugar de una persona que a lo mejor nosotros, según nuestro criterio, debería morirse más bien el malo que el bueno, ¿no? Pero esas cosas no nos corresponden a nosotros. Esas cosas son de Dios. Él sabe a quién, en qué momento, la hora y el lugar donde cada quien nos va a llamar. Pero sí nos invita a que estemos en gracia, que estemos en paz, que estemos en armonía con quienes convivimos, con quienes estamos, con quienes nos rodean, pues. Que no tengamos nosotros sentirnos tan seguros que porque estamos llevando una vida muy supuestamente santa, muy buena, sin pecado, a estar libres de algún momento cuando Él lo disponga, pues llamarnos, de alguna forma. Todos vamos a morir. Tarde que temprano, unos primero y otros después, pero todos vamos a morir. Porque no somos eternos. Entonces, a lo que nos exhorta y nos invita es más bien a que estemos y busquemos la manera de estar en paz, en gracia con Él para que podamos, en el momento que sea, pues, de alguna manera, en los relatos bíblicos, nos dicen, ¿no? Que si supiéramos cuándo va a llegar el ladrón y va a entrar, pues, nosotros lo ponemos abusados, ¿no? Nos lo ponemos al tanto ahí, bien abusadillos, para que no nos sorprenda, pues. Pues dice así, de esa misma manera, vamos a morir. Entonces, nos llama y nos exhorta a que estemos atentos y el decirnos, estén atentos, estén en paz, estén bien, quiere decir que estemos en gracia, que ahorita, en este año de la misericordia, pues, nos invitan y nos exhortan a que vayamos a la puerta santa. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Confesarnos, es ir en una procesión y nosotros ganar indulgencias en la celebración de la misa, en la comunión. Y ganamos indulgencias. ¿Por qué? Pues, porque cometemos pecados desde pequeñitos hasta grandes, ¿no? Y hasta, posiblemente, hasta mortales. Entonces, ahí nosotros, nosotros tenemos la oportunidad en este año de la misericordia y toda la vida, porque Dios nos espera, porque es Dios de amor y perdón y misericordia, justo también, justo pues, Él nos va a llamar y nos invita a que estemos en paz con Él, a que nos ganemos esas indulgencias y ese perdón de Dios. Nuestro Dios es un Dios de perdón, de amor, de misericordia, es un Dios bueno, pues, y nos lo invita y nos lo recuerda. En este momento, pues, digo, como ahorita lo relata el Evangelio, más bien nos invita a que nos convirtamos, a que estemos bien, a que no nos fijemos en lo que hace fulanito, en lo que no hace fulanito, en que por qué esto, que por qué lo otro. No, no, no. Nosotros encargarnos de lo nuestro, porque yo voy a salvarme según mis obras, no las obras de fulanito o de fulanita, o por las muchas oraciones de mi mamá, no, no, no. O de mis parientes, no, 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 no. O por tener un hermano sacerdote, o por ser bien cuatacho del obispo, no, 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 no. Esas cosas, no. Más bien, yo tengo que estar en paz, yo buscar mi salvación, yo luchar por mi santidad, yo vivir mi estado de gracia, ganarme la gracia, la absolución, el perdón, el amor de Dios, ganármelo. ¿Cómo? Pues las obras. Nosotros tenemos los mandamientos, tenemos muchas cosas que nos invitan a ser buenos, a actuar bien, a merecer las cosas buenas de Dios, estar en estado de gracia. Así como somos nosotros, ya sean casados, no casados, jóvenes o no jóvenes, así, obreros o no obreros, o mucha persona capacitada, preparada, con título y con mucho dinero, no, a todos nos llama a que nosotros hagamos las cosas según Él nos lo pide. A Él le agrada, que tengamos un esfuerzo, que busquemos la santidad, que busquemos estar bien con Dios. ¿Cómo vamos a buscarlo? Pues cumpliendo con sus mandamientos, cumpliendo con sus leyes, con sus preceptos, estar bien con Dios, estar bien con los que nos rodean, con nuestro prójimo, hacer nuestras obras de misericordia, ser caritativos, ser respetuosos, llenarnos de las cosas buenas de Dios, de los valores, de las virtudes que Él tiene para cada uno de nosotros, y todos los tenemos, tenemos también cosas malas en nosotros, pues tenemos que deshacernos de ellas, para así agradar a Dios, para así ganarnos, ese amor, esa misericordia, ese apapacho de Dios, para el momento cuando Él nos llame, que nosotros no lo sabemos, pues estar en estado de gracia, estar bien, pues, y así de la misma manera, pues nosotros no, no compararnos a otras personas, ni admirarnos de las otras personas, en las cosas buenas, y tratar de imitarlos, y tratar de hacer las cosas bien, pero no por soberbia, no por egoísmo, no por envidia, no, sino hacerlo con sinceridad, con humildad, para bien mío, y de los que me rodean, sin ambiciones desmedidas, pues, mirando, claro, luchando, trabajando, esforzándonos, haciéndolo, y sacrificando, no, no, porque las cosas no son fáciles, y más en estos tiempos que todo está tan por los cielos, no, pero, pero aún así, pues seguir pidiendo, orando, y tratar de cumplir con lo que Dios nos pide, lo que la iglesia nos enseña, y nos exhorta a vivir, pues, entonces, este, es de la manera como, como trataríamos de vivir las cosas, que no es fácil, claro, que no es fácil, estamos viviendo situaciones muy difíciles, pero no es fácil, nada, nada fácil es, pero sí, este, que podemos, de alguna manera, este, pues, luchar, cargar esa cruz, y caminar, caminar con la lentitud, con el paso, con el firme, no, mirando a quién es el camino, verdad y vida, a Jesucristo, sin perder la vista de Jesús, sin perder la vista en el cielo, pero con los pies en la tierra, no, no, no elevarnos tanto, no, simplemente nada más, no perder el piso, porque tenemos algo, porque obtuvimos algo, porque nos sentimos muy bien, no, 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 pero no debemos de perder el piso, y más bien, ver a la meta que es Jesús, ver a la meta, que el camino, que él nos, que él nos traza, pues, y seguir sus huellas, sin perderlo a él, claro, requiere de esfuerzo, requiere de sacrificio, requiere de algo de desgaste, y de trabajo, de labor, de servicio, no, es de la manera como nosotros, de alguna forma, pues, vamos a ir obteniendo, pues, la gracia y la bendición de Dios, que en sí la bendición la tenemos todos, ¿por qué? porque la bendición la tenemos desde el momento en que nos levantamos, desde el momento en que cerramos nuestros ojos, y al nuevo día, ya despertamos, abrimos los ojos, gracias Dios mío, ser agradecidos, contigo agradecerle, que otro día nos da de, de este, de ver la luz del día, admirar sus maravillas, ¿no? Entonces, este, volveremos en unos segunditos, después de una pausa, y vamos a seguir en este relato, este, en unos momentitos, estaremos nuevamente con ustedes. Ven cuando es oscuro, cuando todo esté durmiendo, contigo quiero hablar, hoy quiero decirte lo que mi alma está sintiendo, no lo puedo callar, quiero que tú seas hoy el dueño de mi vida, que seas mi verdad, y cantarte todas esas bellas melodías, que agradan tu altar, no, 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 y te voy a adorar, tu nombre exaltar, darte la autoridad, en mi vida, y te quiero adorar, mis manos levantar, y al mundo gritar, y al mundo gritar, y al mundo gritar, tus maravillas, y te voy a adorar, tu nombre exaltar, darte la autoridad, en mi vida, y te quiero adorar, mis manos levantar, y al mundo gritar, y al mundo gritar, y al mundo gritar, tus maravillas, te voy a adorar, tú eres mi roca, mi refugio, mi sustento, y mi caminar, tú eres el agua que refresca, y me da vida, y no puedo callar, no, 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 y te voy a adorar, tu nombre exaltar, darte la autoridad, en mi vida, y te quiero adorar, mis manos levantar, y al mundo gritar, tus maravillas, y te voy a adorar, y te voy a adorar, tu nombre exaltar, darte la autoridad, en mi vida, y te quiero adorar, mis manos levantar, y al mundo gritar, tus maravillas, y te voy a adorar, te voy a adorar, quiero alabarte, te voy a adorar, quiero exaltarte, te voy a adorar, quiero que sepas, te voy a adorar, lo que tú eres, para mi Señor, te voy a adorar, quiero decirte, lo sé yo, te voy a adorar, tú, eres grande, te voy a adorar, poderoso, eres fuerte, te voy a adorar, lo haces gozo, eres grande, te voy a adorar, poderoso, eres fuerte, eres fuerte, majestuoso, eres grande, poderoso, eres fuerte, majestuoso, mi Señor, eres grande, poderoso, eres fuerte, y majestuoso, y majestuoso, mi Señor, mi Señor, eres grande, poderoso, poderoso, eres fuerte, eres majestuoso, tu Señor, tu Señor, eres grande, y eres grande, poderoso, eres fuerte, fuerte, en la batalla, eres tu Señor, 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 la salvación de muchos, depende de la oración de pocos, Pío 12, vamos a un corte, y regresamos a Cristi Fideles, Radio Tonco Inonía, si vives en México, puedes donar en cualquier Oxxo, Oxxo Benamex, 4766-8402-2088-1291, gracias, muchas gracias por tu donación, cuanto menos poseamos, más podemos dar, parece imposible, pero no lo es, esa es la lógica del amor, Madre Teresa de Calcuta, Gran Radio Tonco Inonía Radio, si nos escuchas en algún lugar de Estados Unidos, tu donativo lo puedes realizar en, Bank of America, número de cuenta, 325013-7884-47, a nombre de, A Few Minutes of Prayer in the Home, darse el todo al todo, sin hacernos partes, Santa Teresa de Jesús, Santa Teresa de Jesús, Misa por la Vida, bendición a embarazadas y sus bebés por nacer, y oración también por quienes desean concedir, todos los 25 de cada mes, te esperamos en la Parroquia Inmaculada Concepción, calle Segunda entre H e I, zona centro, en punto de las 10 de la mañana, infórmate al 688-0029, o al celular 664-119-4243, invita el CAM, Centro de Ayuda para la Mujer, y el Comité Nacional Pro Vida, si quieres la paz defiende la vida, te esperamos en las misas por la vida, recuerda, todos los días 25 de cada mes, Gloria, 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 a Dios en el cielo, Soy Jorge Serrano Limón, director del Comité Nacional Pro Vida, y fundador de los Centros de Ayuda para la Mujer, me da muchísimo gusto estar en este medio, quiero saludar a todos mis amigos de Economía Radio, le pido al Espíritu Santo, los ilumine, y lleven la palabra de la verdad, a todos los rincones de esta ciudad, Dios los bendiga. Son las dos de la madrugada, treinta minutos. para mí la oración es un impulso de corazón, una sencilla mirada al cielo, un grito de agradecimiento y de amor, en las penas como en las alegrías, Teresita Delisius, Regresamos. Se le abrirá, encontrará, a todos los días, a todos los días, a todos los días, anhelo de mi vida, yo quiero hacer tu voluntad, señor yo te quiero agradar, quiero darte siempre el primer lugar, yo quiero darte siempre el primer lugar, si tu eres el rey, el rey de mi vida, número uno en mi corazón, a ti yo te rindo todo lo que soy si tu eres el rey, el rey de mi vida, número uno en mi corazón, a ti yo te rindo todo lo que soy quiero adorarte sin parar, todos los días, que tu presencia sea el anhelo de mi vida yo quiero hacer tu voluntad, señor yo te quiero agradar, y quiero darte siempre el primer lugar yo quiero darte siempre el primer lugar, si tu eres el rey, el rey de mi vida, número uno en mi corazón, a ti yo te rindo todo lo que soy si tu eres el rey, el rey de mi vida, número uno en mi corazón, a ti yo te rindo todo lo que soy si tu eres el rey, el rey de mi vida, número uno en mi corazón, a ti yo te rindo todo lo que soy si tu eres el rey, el rey de mi vida, número uno en mi corazón, a ti yo te rindo todo lo que soy si tu eres el rey, el rey de mi vida, número uno en mi corazón, a ti yo te rindo todo lo que soy aquí con ustedes nuevamente, recordándole que estamos en este programa Cristi Fidelis Laisi de Radio Coinonia 1420 AM recordándole pues el teléfono aquí en cabina es el 608-3652 para dudas, preguntas, intenciones o quieran información de algún detalle pues aquí los van a atender con gusto por www.tjcatolico.com facebook coinonia informa email coinonia arroba hotmail punto com en twitter arroba coinonia radio el horario es de lunes a jueves de 6 pm a 7 am del siguiente día viernes 6 pm a 7 am del lunes siguiente y el fin de semana 24 horas este, les recuerdo nuevamente estamos este, en este fin de semana de, del Radio Tón donde pues pedimos, no, el de este la, la aportación, su ayuda generosa para, para el sostenimiento de este radio coinonia medio de comunicación medio de evangelización para llegar a todos aquellos lugares donde la persona pues no alcanza o puede, necesita escuchar de la palabra de Dios la reflexión, los comentarios y muchos temas variados inmenso los temas variados de Radio Coinonia invitándoles a que estén con nosotros en 1420 am mira aquí tenemos los números de, de cuenta en Oxxo Banamex el número de cuenta es la 4766-8402-2088-1291 cuenta número 2 4766-8403-2218-3992 cuenta número 3 4766-8404-2193-6191 del otro lado de la frontera en el Banco de América unos minutos de oración en su hogar el número de cuenta es 3253-788-8447 y pues seguimos seguimos invitándole pues a que nos escuche en este horario en este horario de 2 a 4 de la mañana donde pues los hermanos de la comunidad de Alianza Nueva Expresión participamos en esta reflexión en este compartir de la palabra de Dios invitándoles pues para que estén con nosotros y seguimos con el con el Evangelio donde dice en esta parábola les dice Jesús un hombre tenía una higuera plantada en su viñedo fue a buscar higos y no los encontró dijo entonces al viñador mira durante tres años seguidos he venido a buscar higos en esta higuera y no los he encontrado córtala para que ocupa la tierra inútilmente el viñador le dijo señor déjala todavía este año voy a aflojar la tierra alrededor y echarle abono para ver si da fruto si no el año que viene la cortaré palabra de Dios fíjense que en este en esta parte de esta parábola de este relato bíblico de este Evangelio pues aquí como que el Señor nos invita a que nosotros demos fruto como cristianos como católicos como como este personas conocedoras del Evangelio personas que estamos este pues de alguna manera ya tenemos conocimiento de Dios el dar el testimonio el evangelizar el participar y ponernos al servicio de Dios en nuestros hermanos donde pues nosotros ya sabemos donde hay muchos lugares donde nosotros podemos participar y dar un servicio como transmitiendo el Evangelio en la ayuda a los hermanos como con la aportación con la ayuda también física en nuestras manos y pues también de alguna forma la del Evangelio es de transmitir el Evangelio de transmitir y llevar la buena nueva de ser misioneros de la palabra y llevar la buena nueva a aquellos que no la conocen aquellos que de alguna forma o por X olvidaron o se han hecho los desentendidos de las cosas y del compromiso que tenemos para con nuestra iglesia y para con Dios para con nuestra familia porque todo viene en un paquete viene todo junto viene mi comportamiento mi rol de padre de familia con las cosas de Dios viene las cosas de la comunidad vienen las cosas de mi compromiso a Dios viene mi compromiso de yo como laico bautizado a compartir a participar a manifestar lo que es el ser cristiano el ser una persona que tiene su bautismo que recibió su bautismo que recibió su confirmación y que vive de los sacramentos participa en la celebración de la santa misa cada semana o entre semana también bueno en los tiempos de repente que hay una celebración estar presente ojalá pudiéramos ir todos los días sé que es difícil sé que es pesado porque trabajamos hacemos X eventos pero pues si fuéramos todos los días híjole viviéramos un estado de santidad tremendo erradicaríamos mucho mal Dios nos tomaría en cuenta todo eso y bárbaramente inmensamente Él actuaría nos pide que seamos constantes que perseveremos entonces de alguna forma aquí pues el viñador le dice pues déjala un año más la vamos a abonar ¿cómo la vamos a abonar? con la palabra que se llene de la palabra de Dios que estudie que se prepare que conozca más la palabra de Dios para que se sienta fortalecido y lleno de ese abono de la palabra de Dios en mí y yo ya puedo dar el fruto invitándome de esa manera yo lo pongo yo lo sé hacer de mi manera pero de alguna forma lo estoy como traduciendo a lo que Él me llama y me invita en su palabra que me da la oportunidad si ya fueron tres años le da otro año más de oportunidad para que se convierta para que realmente dé el fruto para que realmente dé el testimonio y dé el paso al servicio a la entrega ¿no? más comprometido con una responsabilidad ya un poquito más diferente dándole su lugar a las cosas de Dios no vivir pienso yo como de alguna manera como yo lo viví un cristiano un católico pues no más de vez en cuando que cuando me nacía iba a misa que cuando me nacía cuando tenía ganas yo iba a visitar a mi Dios de diferente manera ya ahora después de cuando la conversión y del encuentro y conocer las cosas de Dios conocer a Jesús y lo que Él espera de mí me pide pues es muy diferente para todo hay tiempo ¿no? pero ya uno llega el momento en que se compromete y descubre realmente se le cae la venda de los ojos y ya ve las cosas con claridad es que es verdad que Dios quería y quiere que yo haga las cosas ¿desde cuándo? desde siempre ¿no? pero yo pienso que vivimos etapas algunos más pronto se convierten y se comprometen y otros con más tiempo más tiempo simplemente más luego lo hacen pero llega su momento para cada quien para hacer las cosas y actuar en las cosas de Dios dejarse llenar de Dios de Jesús descubriéndolo y ya después se compromete uno a hacer las cosas automáticamente de alguna manera misteriosa Dios actúa y hace que nosotros tengamos esa apertura y esa disponibilidad para hacer las cosas de Él para poder nosotros ya sin tanto barullos y tanto pretexto comprometernos a hacer las cosas claro ojalá Dios permitiera que veamos que más hermanos se comprometen los que se fueron pues que regresen que de alguna manera pues por algo se fueron que regresen que recapaciten que sientan la necesidad de la presencia de Dios si están dentro de comunidad dentro del grupo dentro de X en su iglesia en su parroquia que bueno pero no olvidarse de Dios nunca olvidar que tenemos un compromiso para con Dios y tenemos un agradecimiento hacia Él pues que si acaso tenemos vivimos la vida tenemos trabajo tenemos salud tenemos familia tenemos todo lo que lo bonito de la vida pues como no agradecer a Dios como hacernos desagradecidos y ya después olvidarnos de Dios porque estamos bien porque ya tenemos todo lleno todo completo todo bien ya está arreglada nuestra vida pero no sabemos que en un momento puede ser que Dios nos diga que pasó contigo que estás haciendo pues que no te yo te rescate de esto no te acuerdas de quien eras antes de conocerme y después de que te compusiste estás bien y todo y te olvidas de mí pues que pasó no vamos a ser como aquellos leprosos los 10 leprosos que solamente uno regresó y le dice pues que no eran 10 los que se habían sanado pues si pero los otros no eran agradecidos más que uno agradeció a Dios y es el que le dijo ándale pues vete porque ya estás bien que bueno que tú vienes y te acuerdas de mí ya en tu salud y así nosotros ser agradecidos con Dios pues todos los días agradecerle por el nuevo día porque tenemos alimento porque no estamos sufriendo lo que muchos si están sufriendo la persecución la muerte los atropellos las injusticias pues eso es en todo el mundo tanto aquí como del otro lado del mundo se están viviendo cosas terribles y claro pues sabemos nosotros que es el enemigo de Dios es el que quiere destruir la iglesia es el que persigue a la iglesia y eso ha sido toda la vida pero claro Dios nuestro Señor Jesucristo nunca nos olvidan nunca nos deja de su mano nosotros estamos conscientes que Él está presente nosotros estamos conscientes de que Él no nos abandona porque Él estará con nosotros hasta el fin del mundo nosotros tenemos fe y creemos y damos testimonio de Dios de Dios vivo de Jesucristo nuestro Señor de la Santísima Trinidad de la Virgen María de los santos y santas de los mártires y todos aquellos quienes han entregado su vida por el Evangelio por decir sí a Jesús y oponerse y negarse a aceptar otras creencias otras corrientes muchos son sacrificados porque no aceptan la imposición de otra de otra religión de otra creencia de otra fe no nosotros estamos conscientes de que somos de Jesús pertenecemos a Jesús y vamos a Jesús esperamos en Jesús entonces es de la manera como pues haríamos hacer el sacrificio no desvivirnos pero sí llegar a ofrecernos y hacer las cosas de alguna manera parecido a lo que Él quiere pero esforzarnos que Él mira el esfuerzo el sacrificio que hacemos por tratar de agradarle y cómo lo haríamos pues viviendo del evangelio obedeciendo a sus mandamientos cumpliendo con la ley esa es la manera como nosotros vamos a demostrarle decirle a Jesús a Dios nuestro Señor sabes que te amo te amo porque amo y cumplo tus mandatos esa es la manera como Él nos lo dice en su evangelio en su palabra en la sagrada escritura todo aquel que dice que me ama pues va a cumplir con los mandamientos esa es la manera como Él como Él lo mira claro y al cumplir los mandamientos pues vamos a estar bien con todos los demás vamos a vivir un estado de felicidad del reino de Dios en nuestra familia y donde nosotros estamos pues trabajando también verdad o donde estemos desarrollando nuestra vida pues en el trabajo en nuestro hogar en la fábrica en la fiesta con los amigos con los parientes con los hermanos de muchas maneras nosotros damos el testimonio de la presencia de Dios claro tampoco sin llegar al fanatismo pero si de una manera sencilla simple y humilde hace las cosas que agradan a Dios entonces nos invita a la conversión nos tiene la paciencia nos da un año nos da dos años nos da veinte años muchos años más nos da para que llegue el momento en que nos convertamos pero todo el tiempo nos está llamando todo el tiempo Él no se cansa de abrir sus y de extender sus brazos para acogernos para llamarnos para atraernos simplemente nada más espera que nosotros estemos dispuestos y pues no esperemos a que sea un momento de dolor de tristeza de la pérdida de un ser querido o de algo malo que nos sucedió no, no, no no esperemos a eso vamos con sencillez a buscarlo Él nos espera todos los días en la iglesia nos espera todos los días en la mesa en la Sagrada Eucaristía en una hora o en la otra podemos nosotros ir a asistir a una celebración buscar allá ahorita ya hay muchos lugares donde está expuesto el Santísimo el Santísimo Sacramento donde puede uno ir y hacer una visita que son cinco diez minutos quince minutos una hora ofrecérselo al Señor y visitarlo acompañarlo mucho más en la noche yo no en la madrugada cuando está pues más abandonado cuando está más solo cuando no hay muchos visitantes porque muchos trabajan pero en el día podemos ir a visitarlo en el templo expiatorio San Rafael Guisario Valencia hay varios templos varias iglesias y parroquias donde está expuelto el Santísimo casi todo el día con mayor razón creo los jueves la mayor de las veces los jueves está expuesto en muchos lugares entonces nos llaman a que lo visitemos a que para que hagamos una oración una meditación una reflexión una súplica a nuestro Dios para que pues haya conversión en todos todos y cada uno de los pecadores y que nuestra conversión sea diaria que nuestra conversión vaya vaya aferrada y agarrada de María y agarrada de sus crementos y agarrada de nuestra familia necesitamos tanto de la presencia de Dios porque está pasando cada cosa ya lo sabemos que están pasando cada cosa tan terribles en esa persecución de la iglesia y de los cristianos entonces puedes pedir por la conversión de todas esas personas no la eliminación no la conversión de esas personas que Dios toque sus corazones que toque sus mentes que los haga ver la luz del evangelio que miren la luz que se les caiga el velo de sus ojos que se les tapen sus oídos y su corazón se abra a la palabra de Dios y verán que las cosas cambiarán y van a ser diferentes entonces seguimos seguimos aquí invitándoles para que estén con nosotros que estén con nosotros y nos acompañen en este su programa Cristi Fidel y Laisi que es de dos a cuatro de la mañana los sábados donde hacemos la reflexión del evangelio lo hacemos en tres pasos en tres y tres pasos sencillos de lección divina donde leemos la palabra meditamos la palabra y nos comprometemos con la palabra el ver el juzgar y el actuar que es lo que me dice Dios en su palabra que es lo que me dice Jesús que a donde me lleva Jesús y a que me comprometo me compromete la palabra yo cosas pequeñas pero cumplirlas pues en la reflexión de una visita bíblica pues ahí si son los evangelios pues un día del evangelio leerlo meditarlo no aprendérselo de memoria si se lo aprende que bueno que buena memoria tiene yo no lo puedo hacer pero si este ver que es lo que me la palabra clave para ese día y yo hacerla hacerla hacer la vida pues hacer la vida sin hacer tanto barbullo ni tanto no 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 ni tanto alboroto simplemente con las sencillas aquí yo lo voy a hacer en mi mente y voy a actuar diferente voy a pedirle a Dios y me voy a encar y voy a hacer mis oraciones entonces invitándoles a que estén con nosotros no los quiero enfadar no los quiero aburrir pero si pues invitándoles a que estén y nos acompañan a nosotros en este su programa Cristi Fidel y Laisy los sábados y domingos de 2 a 4 de la mañana en un segundito vamos a regresar con ustedes después de una pausa si te dijera que no duermo pensando en ti y que cuando duermo está en mis sueños estás allí que tu presencia es emergencia porque el aire que respiro no me da para vivir y si preguntarás y si preguntarás que necesito para ser feliz sin duda dijera que tu espíritu venga sobre mí que baje la unción y que me llene que limpie que me y libere lo que no viene de ti baja 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 la unción fluye 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 una vez más en mi corazón cuando estoy contigo nada puede faltar de tu presencia no me quiero alejar si te dijera que no duermo pensando en ti y que cuando duermo hasta en mis sueños tú estás allí que tu presencia es emergencia porque el aire que respiro no me da para vivir y si preguntarás que necesito para ser feliz sin duda dijera que tu espíritu venga sobre mí que baje la unción y que me llene que limpie que me y libere lo que no viene de ti baja 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 la unción fluye 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 una vez más en mi corazón cuando estoy contigo nada puede faltar de tu presencia no me quiero alejar y es que vives en mis sueños en mis sueños y es que vives en mi caminar eres primavera en el desierto y mi oxígeno va a respirar baja 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 la unción fluye 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 una vez más en mi corazón cuando estoy contigo nada puede faltar de tu presencia no me quiero alejar no me quiero alejar baja 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 la unción fluye 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 una vez más en mi corazón cuando estoy contigo nada puede faltar de tu presencia no me quiero alejar de tu presencia no me quiero alejar de tu presencia no me quiero alejar la salvación de muchos depende de la oración de pocos pio 12 vamos a un corte y regresamos a Cristi Fideles que todo aquel que llama se le abrirá encontrará recibirá Radio Tonco y Noinía si vives en México puedes donar en cualquier Oxxo Oxxo Benamex 47 66 8402 2088 1291 gracias muchas gracias por tu donación cuanto menos poseamos más podemos dar parece imposible pero no lo es esa es la lógica del amor Madre Teresa de Calcuta tu aportación es muy importante para continuar evangelizando Banco of America número de cuenta 32 50 13 guión 78 84 47 hola soy el padre Benigno Medrano trabajando juntos por la evangelización ayúdenos a evangelizar sea parte de esta obra haz tu ofrenda para que Coñonía Radio pueda llegar a más lugares y dar a conocer a Jesucristo Rey del Universo Coñonía Radio la radio de la arquidiócesis de Tijuana y la arquidiócesis de Tijuana en tu radio soy Rafael Romo Muñoz ayúdanos a evangelizar sé parte de esta obra haz tu ofrenda para que Coñonía Radio pueda llegar a más lugares y dar a conocer a Jesucristo Rey del Universo San Pablo en la primera carta a los corintios cierra aquel mensaje dedicado al amor con las siguientes palabras ahora permanecen estas tres cosas la fe la esperanza y la caridad pero la más excelente de todas es la caridad gran radiotón de Coñonía Radio trabajando juntos por la evangelización Coñonía Radio la radio de la arquidiócesis de Tijuana y la arquidiócesis de Tijuana en tu radio para mí la oración es un impulso de corazón una sencilla mirada al cielo un grito de agradecimiento y de amor en las penas como en las alegrías Teresita Delicius regresamos se le abrirá encontrará tu manifestación tu manifestación Me transformó y libre soy, me transformó y libre soy Fue un cambio radical, mi vida no es igual, no Mi forma de pensar se transformó y libre soy Se transformó y libre soy Es tiempo de revolución, es tiempo de revolución Voy a rendir todo lo que soy para alcanzar mi generación Es tiempo de revolución, es tiempo de revolución Voy a rendir todo lo que soy para alcanzar mi generación Tu manifestación en mi corazón Me transformó y libre soy Me transformó y libre soy Fue un cambio radical, mi vida no es igual, no Mi forma de pensar se transformó y libre soy Se transformó y libre soy, es tiempo de revolución Es tiempo de revolución Voy a rendir todo lo que soy para alcanzar mi generación Cada momento de mi vida, todos los días de mis días Cada momento de mi vida, declararé tu revolución Es tiempo de revolución Es tiempo de revolución, voy a rendir todo lo que soy para alcanzar mi generación Es tiempo de revolución, es tiempo de revolución Voy a rendir todo lo que soy para alcanzar mi generación Bueno, pues ya estamos de regreso nuevamente aquí con ustedes En este su programa, Christy Fidelis Laisi de Radio Coinonía 1420 AM de su radio Le recuerdo el teléfono aquí en cabina, es el 608-3652 Para dudas, intenciones, o quieren información o X Que usted quiera llamar, aquí se le va a atender En cabina Por internet, al www.tjcatolico.com Facebook, Coinonía, informa Coinonía Radio, arroba hotmail.com Twitter, arroba Coinonía Radio El horario, el horario, de lunes a jueves de 6pm a 7am del día siguiente Viernes de 6pm a 7am del lunes siguiente Fines de semana a las 24 horas Y recordándole nuevamente en este Radiotón Que se está viviendo, que se está llevando a cabo en esta semana Invitándole para sus aportaciones en los números de cuenta de Oxxo Banamex Cuenta número 1 4766-8402-2088-1291 Cuenta número 2 4766-8403-2218-3992 Cuenta número 3 4766-8404-2193-6191 Del otro lado de la frontera En el Banco de América Unos minutos de oración en su hogar El número de cuenta es el 3253-788-8447 Recordándole que estamos en Radio Coinonía 1420 AM En su programa Christy, Fidel y Lice Invitándole pues a los programas De Radio Coinonía Y pues siguiendo En esta reflexión Fíjese Lo que nos habla aquí En esta reflexión Es en reflexión del Evangelio Que les había ya dicho Es el Evangelio de Lucas Capítulo 13 Del 1 al 9 Dice Hoy Cristo Desenmascaró una preocupación presente En muchos hombres De nuestro tiempo Y es la preocupación De pensar En que los sufrimientos de la vida Tienen que ver con la amistad O la enemistad con Dios Cuando todo va bien Y no hay grandes Angustias O desconsuelos Creemos que estamos en paz Y amistad con Dios Y que tenemos una buena amistad Con Dios Y puede ser que realmente No suframos grandes Ahogos Y a la vez Estamos con Dios Pero Cristo Nos muestra Que no es así La forma de verlo Es lo que les decía Que porque estamos bien Todo está bien Ya la tenemos hecha No, no, no Y aquí no lo dice En esta reflexión ¿Acaso los miles de personas Que mueren en los atentados Padecieron de esta forma O perecieron de esta forma Porque eran más pecadores Que nosotros? Por supuesto que no Pues Dios No es un legislador Injusto Que castiga A quienes pecan Mejor Es preocuparnos Por nuestra propia conversión Y dejar de juzgar A los demás Por lo que les pasa En la vida Que si este vecino Se fue A la banca rota En su negocio Porque no daba limosna O el otro Se le Dividió La familia Porque no iba a misa O el más allá Se le murió Un hijo Porque decía blasfemias Pues no No, no, no No es No son las cosas de Dios O sea No eso Nos lleva a pensar O que nosotros pensemos Que se lo merecen Pues no No somos juzgadores No debemos de pensar así Que porque se lo merecen Que porque esto Pero no, no, no Es cada quien Cada quien más bien Nos llama a la conversión Debemos De calcular Cómo están Los demás Ante Dios O interesarnos más Por nuestro propio conversión Los acontecimientos dolorosos De la vida No son clave Para ver la relación De Dios Con nuestro prójimo Dios puede permitir Una gran cantidad De sufrimientos En una familia Para hacerles crecer En la fe Y confianza con él Pero no por eso Quiere decir Que Dios Está contra de ellos ¿Sí? Sí, porque vemos Como yo decía Muchos Se portan Y hacen cosas tan malas O no hacen Las cosas que nosotros hacemos Y no por eso Merecen el castigo O sea Normalmente Es nuestra manera De pensar Como seres humanos Porque ya vemos Que porque robó Como ahorita Lo que están haciendo En unos lugares De allá del interior Que les están cortando Las manos Creo en Guadalajara Por allá apareció Que les cortaron Las manos A unos rateros Porque eran rateros O sea Dice uno ¿Cómo es posible? O sea ¿A dónde llega La gente? O sea ¿Por qué? Porque ellos dicen Que porque la justicia No hace nada Que porque ya los tienen cansados Que porque los agarran Y los sueltan Que porque siguen robando Robando Y nadie les dice nada Y se pasan Y eso Y pues la gente Quiere tomar La justicia en sus manos Pues entonces Están haciendo un daño ¿No? Están cortando las manos Y pues es terrible ¿No? Que híjole Bueno Son cosas que ellos hacen Pero más bien Pidamos por la conversión De esas personas Tanto los que hacen mal Como los que están Supuestamente actuando bien Pero están haciendo mal Creo yo ¿No? Entonces ojalá Dios quiera Me equivoque Pero No es la cosa De nosotros Que porque hicieron Que porque no hacen Pues sí Nosotros vemos injusticia Por todos lados Pero no por eso Vamos a pedirle a Dios Que mande fuego Y para ellos Si no No más bien Pedir para la conversión De todas esas personas Tanto los que hacen Imparten justicia Como los que pues Están haciendo el mal Simplemente conversión Por ellos Pedir en oración Y pedir conversión Para cada uno de ellos Junto con la nuestra También Y por la conversión En el mundo entero Diálogo Dice No hay excusas La lección de la parábola Es clara Cuando el creador Viene a buscar frutos Es porque es tiempo De que haya frutos No es Es porque es tiempo De que haya frutos No se trata De aparentar O verse bien Sino de haber Producido los frutos De acuerdo al plan De Dios Gracias Jesús Gracias Jesús Por interceder Por mí Y darme Otra oportunidad Para que con la gracia De la Eucaristía Pueda rectificar Lo que debo cambiar En mi vida Y aspirar A la eficacia Apostólica Donde es necesario Morir a mi propia Comodidad Para dar frutos Y es lo que pues Podemos decir ¿No? O sea más bien Agradecer a Dios Porque pues Nos da la oportunidad ¿No? De poder Convertirnos Y hacer las cosas Correctamente Como él no lo pide Y nos exhorta ¿No? Nos invita Y lo que nos sugiere Para pues Para tener la vida eterna Para compartir con él ¿No? Miren aquí tenemos Una meditación ¿Qué frutos Estamos dando? Dice No es fácil entender Este comportamiento De la misericordia Porque estamos Acostumbrados A juzgar No somos personas Que dan espontáneamente Un poco de espacio A la comprensión Y también a la misericordia Para ser misericordioso Son necesarios Dos actitudes La primera es El conocimiento De sí mismo Saber que hemos Hecho muchas cosas malas Somos pecadores Y frente al arrepentimiento La justicia de Dios Se transforma En misericordia Y perdón Pero es necesario Avergonzarse De los pecados Es verdad Ninguno de nosotros Ha matado a nadie Pero hay muchas cosas pequeñas Muchos pecados Cotidianos De todos los días Y cuando una piensa ¿Por qué? ¿Pero qué? Corazón tan pequeño He hecho esto Contra el Señor Y se avergüenza Avergonzarse ante Dios Y esta vergüenza Y esta vergüenza Es una gracia Es la gracia De ser pecadores Sus pecados Me avergüenzan Ante ti Y te pido perdón Es sencillo Pero es tan difícil Decir He pecado Fíjense que Pues sí Hay muchas de las veces Nosotros pensamos Ay Dios ¿Cómo lo voy a decir al Padre? Ay como Porque me da vergüenza Pero podemos tener la seguridad De que el sacerdote Es la presencia de Jesús Es la presencia de nuestro Señor Quien obra en el sacerdote Él nos escucha en sí Pudiera yo de pensar Pues Dios todo lo sabe Todo lo ve Pero tengo que Ser sincero Y con humildad Y con sencillez Y con vergüenza Y miedo Y todo lo que tenga Ir ante el sacerdote Y exponerle Mis faltas Es un estado de conciencia El ir yo A exponer al sacerdote Sabe que pues Pequé en esto Pequé en esto Me siento mal por esto Estas cosas Y él De alguna manera Más bien Ciertamente Que él va a decir Bueno Todo lo que tienes Bueno Si se acuerda uno De algo más Pues ya lo podrá decir Se lo comenta Se lo platica Y ya él pues De alguna forma Pues nos da Una pequeña Explicación Sin hacernos Sentirnos mal Lo importante es Que vayamos Con sinceridad Y con humildad Y exponerle Nuestras faltas Que Dios ya las conoce De antemano Pero quiere nosotros Quiere que nosotros Vayamos Y le digamos Sabe que Pues es que Me siento yo mal Me siento yo mal No me deja en paz El recuerdo este De algo que yo hice Y él Recoge eso Hace su meditación Su oración No sé qué hará Y pues ya él Se los ofrece a Dios Y pues ya Nos Nos absuelve Nos pone una pequeña penitencia Pequeña Penitencia Y ve y hace esto Y Y nos dice Pues tus pecados Te son perdonados Sabemos que es Difícil Es difícil pedir perdón Es difícil Este Pues llegar con el sacerdote Porque tenemos una vergüenza Tenemos una amenidad Tan así Tan 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 frágil Que este Tenemos miedo De exponerlos Y Y estamos llamados A A A llegar A la reconciliación Con Dios Y Y recibir nuestra penitencia La absolución Si vieran que se siente Se siente uno muy bien Este Después de De haber este De haber este Uno Haber hecho su confesión Más cuando Si son mucho tiempo Después de mucho tiempo Se siente uno muy bien Se siente más relajado Más Mejor Yo Yo digo pues Tenemos la oportunidad En este Antes de que termine este año De la misericordia Que claro La misericordia de Dios No va a terminar Pero aprovechando Pues la puerta santa Que en algunas parroquias Están abiertas Para Para ganar las indulgencias Pues ir a cumplir Este Nos invitan a que Vayamos a cumplir Con estas Pues son como cuatro elementos Cuatro Cuatro pasos Para hacerlo Es la confesión El sacrificio La conversión El arrepentimiento Y ir en procesión A la puerta Y vivir la misa La santa misa Y recibir la eucaristía Es la comunión Entonces este Es de la manera Como creo Vamos a Vamos a estar bien Nosotros pues Ya ahora A las seis de la tarde Pues vamos a estar En el templo Vamos a ir a la puerta santa En el grupo Y pues vamos a A obtener Si Dios nos lo permite Pues la misericordia La absolución Y la de este Las indulgencias Entonces este Pues es bueno Es bueno que vayamos Y asistamos Y busquemos la manera Aprovechando el año este De la misericordia Miren aquí Miren un pedacito De aquí Esa reflexión Cuando Jesús Nos puso En guardia Para Para que la obstinación En el mal No trajera Sobre nosotros Alguna desgracia No pretendió Amenazarnos Con un homicidio O una calamidad Natural Simplemente nos recordó Que corremos Un riesgo Todavía más Tremendo El de merecer La eterna Condenación Este peligro De acabar De acabar En el infierno No es imaginario Ni remoto No faltan Los cristianos Que se ilusionan Considerándose A salvo De ese riesgo Y algunos Alegan Que siendo Infinitamente La misericordia Divina No puede haber Infierno O que Este no puede ser Eterno Que A quienes Razonan así Habría que Invitarlos Estudiar más a fondo La sagrada escritura Y las enseñanzas Genuinas De la iglesia Pues si No dejarnos Engañar Y Influenciar Por Porque ahorita Vemos que Pues parece como Que los pecados Los quieren hacer Como que no son pecados ¿No? Y pecados grandes Y pecados graves Y quieren hacer Como que las cosas No están Tan graves Pero es una manera De actuar Del astuto ¿No? Del enemigo De la iglesia Del enemigo Del amor De la paz La unidad Del enemigo De la santidad ¿No? Y pues tratan De disimular Y de hacer Creer a la gente Y se está yendo Uno con la cinta ¿No? Mucha gente Con la cinta De que ciertas cosas Ya no son pecado Que porque hay que Actualizarnos Y hay que estar Al tanto En el siglo XXI Y esas cosas Y Pero la palabra de Dios No tiene caducidad La palabra de Dios Es viva La palabra de Dios No ha pasado de moda La palabra de Dios Y su evangelio Son eternos Y no podemos dejarnos Engañar Con Con ideas Con ideas De que esto Y que lo otro Y ver lo malo Como que no es malo No, lo malo es malo Y el pecado es pecado Y el infierno existe Y nos quieren hacer pensar Que no existe Y hay cosas Que nos quieren Meter en la cabeza Estas corrientes De 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 hacernos pensar Que no existe El infierno Que no existe El demonio Pero fíjense que si El demonio existe Y va a existir Hasta que Dios Lo permita Hasta que La tierra completa El mundo entero Tenga el conocimiento De Dios Y el temor De Dios Pero así como van Las cosas Híjole Dios me perdone Pero Miro las cosas tan mal Que claro Para él En un segundo En un instante Puede cambiar todo Pero Nosotros pedimos Imploramos a Dios A Jesús Que venga Le pedimos a Jesús Que se manifieste Claro Él lo hará O no lo hará Es cosa de él Él sabrá En qué momento Pero si pedimos Para que nosotros Haya paz En nuestras familias Nuestra comunidad Nuestra ciudad El mundo entero Conversión por los pecadores Yo les invito Y les exhorto A que A que vayamos a la escritura Que asistamos a la iglesia Que busquemos los sacramentos Que vayamos a la reconciliación Y que no olvidemos Que el demonio existe Y el infierno existe Ya muchos santos Nos lo han transmitido Vayamos a los documentos Vayamos a la vida de santos Veamos Lo que realmente es No quitarle el dedo Del renglón De lo malo que hay Y que no lo quieran hacer Ver bueno O que no está mal Ok Les invito pues entonces Su hermano De comunidad no expresión De Radio Coinonia René Roldán Invitándoles a que estén Con nosotros Yo me despido casi Por unos segundos Invitándoles a que estén En este programa Siguiente Compadre Jeff En Morning Coffee O el siguiente programa Que viene Todos los sábados En Cristi Fidel y Laisis En 1420 AM Pues lo esperamos De 2 a 4 de la mañana Invitándoles a que hagan oración Acérquense al Evangelio Busquen la manera De vivir Una vida en paz Bendiciones para todos Dios les bendiga Este Los cuide Y los lleve con gracia Y bendición a sus hogares Descansen Descansen Buenas noches ¡Suscríbete al canal! Jesús en la cruz Jesús en la cruz murió Su vida dio Como un cordero Como un cordero Y ya su sangre me lavó Por eso yo no tengo miedo No tengo miedo Quiero de ahora en adelante Que el no sepa el mundo entero Que si yo vivo es por mi Cristo Porque el me amó primero Jesús en la cruz murió Jesús en la cruz murió Su vida dio Como un cordero Jesús en la cruz murió El mundo entero El mundo entero El mundo entero Que si yo vivo es por mi Cristo Porque el me amó primero El Porque el me amó primero Y Jesús en la cruz murió Y Jesús en la cruz murió Y es por eso que hoy le alabo yo Libre soy Libre soy Del pecado y las cadenas me salvó Y me ha dado vida nueva Libre soy Del pecado y las cadenas me salvó Y me ha dado vida nueva Libre soy Del pecado y las cadenas me salvó Y me ha dado vida nueva Y me ha dado vida nueva Libre soy Del pecado y las cadenas me salvó Y me ha dado vida nueva Él me ha dado vida nueva Él ha roto mis cadenas En la cruz Cristo murió por mi Oh, 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 oh Y por eso yo le canto así Oh, oh, oh Porque el me ha dado vida nueva Oh, oh, oh Él ha roto mis cadenas Oh, oh, oh 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 Libre soy Del pecado y las cadenas me salvó Y me ha dado vida nueva, libre sol El pecado y las cadenas me salvó Y me ha dado vida nueva Esto fue Cristi Fideles, nos escuchamos en siguientes emisiones Dios los bendiga, Cristi Fideles Mi Padre está en lo secreto Mi Padre está en lo secreto Mi Padre está en lo secreto Coinonia Radio, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana Y la Arquidiócesis de Tijuana en tu radio